muy buenos días mis queridos amigos como cada mañana siempre algo nuevo para ti esto está dedicado a todos esos caballeros que les gusta el trabajo pesado el trabajo bruto aquí tienes un taladro de alta precisión con el cual puedes abrir cualquier cantidad de hoyos que necesites además este hermoso taladro incluye un recipiente donde puedes poner todas las brocas todas las barreras que tengas extra las puedes poner aquí a la comodidad de tu alcance recuérdate que estamos en todas las redes sociales el gran coleccionista de cuba te desea a ti y a tu familia que tenga un excelente día por supuesto lleno de bendiciones te recuerdo que estamos en vivo cada martes y sábado a las 7 por tick tock y cada miércoles a las 8 de la noche estamos invitados al programa de facundo vivir del cuento al cual también te invitamos que pases por ahí compártelo y darle un like que tenga un excelente día